Comencemos. Vamos a hacer, por un lado, vamos a comenzar a hacer la crema pastelera de naranja. Lo que quiero comenzar acá con la crema pastelera es mezclo azúcar con yemas, un segundo nada más. Viste, si el azúcar no la mezclas y está sobre la yema, las cocinas. Claro. Las cocinas, decimos, coagula, cambia la proteína, digamos. ¿Sí? Entonces, básicamente quedan definitiva grumos, para evitar mezclar un poquito y punto. Pongo a hervir leche con azúcar, por el otro lado mezclo yemas con azúcar. Voy a interrumpir un segundo para hacer la masa, si tenemos la masa de la torta lista. Para hacer la masa de la torta, diferentes caminos. Usemos hoy el camino... ¿Quieren hacer por emulsión o por sableado? Emulsión, emulsión es que la manteca atrape todos los líquidos. Entonces, coloco la manteca y los líquidos que son. Más que nada, el huevo. Y le voy a poner acá, voy a aprovechar para blanquear con el azúcar. Esta lleva azúcar impalpable. Es el azúcar procesada finita, nada más que industrialmente, que le agregan un poquito de almidón para que no se vuelva dura como una piedra cuando se humedece. Punto. Buen dato. No hay azúcar impalpable, procesala en tu casa y usala inmediatamente, es lo mismo. Vamos. Hago una mezcla donde la manteca incorpora... incorpora al huevo, a los líquidos. Una vez que esto está, mezclamos el cacao, la masa va a ser de chocolate. Mezclo el cacao con la harina y empiezo a mezclar una vez. No agrego toda la cantidad. Un poquito primero. Logro la pasta. Y un poquillo después. Ahí vamos. Miren. Gracias, Mini. Ahí va. Se recuperó, Mini. ¿Está bien ya? 99,9. 99,9. Bien, bueno, pues estuvo medio intoxicado. Diga que no la agarró tan fuerte. Para queyes. Así que, porque si no, íbamos a sufrir todos, ¿eh? Muy bien. Bueno, chino. Para queyes. Para queyes. Bueno. Ahí está. No podía embocar a... Perfecto. Esta es la masa. ¿Sí? La masa quebrada para la tarta. ¿Sí? Masa quebrada. Despego todo. Echa en procesadora. Hace mucho que no la hacemos a mano. Mezcla una vez. Repliego. Vamos a hacer... Ahí está. ¿Se ve? Masa que no tenga fuerza. Está perfecta. Envolvemos en papel film. Llevamos a enfriar. ¿De acuerdo? Masa lista. Enfriemos para poder estirarla. Esa es la masa de la tarta. Por el otro lado. Miren. Hagamos la crema pastelera. ¿Les parece? Para la crema pastelera. Tengo leche. Con azúcar. A la leche y azúcar le agrego jugo de... Naranja. ¿Me la tenés un segundo, chino? Que me olvidé. Por el otro lado. Tengo yemas con... Con azúcar. Le agrego a las yemas con azúcar la fécula. A la fécula acá le vamos a poner un poquito de ralladura de... Naranjita. Porque es de naranja nuestra crema pastelera. Una vez que tengo esto, mezclo que desaparezcan los grumos. El chino ya me alcanza. Entonces, rápidamente mi mezcla de leche. Ahí viene. No toda, ¿eh? Un poquito más, un poquito más. Ahí va a estar bien. Mire, vuelvo al fuego. Tengo la mezcla. Entonces, esto es leche con azúcar y jugo de naranja. Vuelve al fuego ahora con las yemas. Mezclamos y vamos a cocinar hasta que hierva. A esta crema, hoy le vamos a agregar un poquito de gelatina. Es una crema pastelera de naranja a la que vamos a ponerle gelatina. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito de gelatina para después poder manguear y que tenga forma, que tome forma nuestra pastelera. Se ve, ahí empieza a hervir. Cuando hierve, esto es gelatina sin sabor. A la gelatina sin sabor le pongo agua fría. Puedo activarla o puedo directamente hacer qué? Hoy, como esto está caliente, muy caliente, la activo directamente adentro. ¿Se entendió? Sí. Si vos no está tan caliente un producto, la gelatina sin sabor la calentás en el microondas y la agregás ya activa. Acá está todo bien. Va a funcionar. Cocina un minuto. La crema. Ahí. Una vez que ven que está hirviendo sin ningún problema, lo que se hace con la crema pastelera es retirarla y enfriarla. ¿De acuerdo? Sí. Se oxida rápidamente, forma una película, una piel dura, que quedan grumos también si ocurre eso. Entonces, lo mejor, lo mejor acá es agarrar un papel film, apoyarla, apoyar el film directamente sobre la crema. Rico. En contacto con la crema y enfriarla. Antes de enfriarla, si te quema cuando la tocas en la superficie, déjala un ratito. Una vez que vos digas, bueno, en este momento está caliente y no me quema, la enfriamos. Si no es gastar mucha energía, el cuete. Buen dato ese. Exactamente. No hace falta enfriarla cuanto antes, pero podemos esperar. Depende de la temperatura exterior, 5 o 10 minutos, que baje un poquito la temperatura para enfriarla. Bien. Chicos, vamos a hacer nuestra tarta. Tarta de frutillas con naranja. Hoy, que queda buenísima. Esto es así. Agarramos la masa. Esta es la masa de chocolate. Es una masa delicada, ¿sí? Porque tiene bastante manteca, se pone a temperatura fácilmente. Así que, trabajarla relativamente rápidamente, sin tocarla mucho. Recuerden que la opción siempre es estirar y enfriar para después darle forma. Cuanto menos la toquemos con nuestras propias manitos, mejor. Bien. Porque nuestras manos tienen 37 grados, temperatura a la cual la manteca se funde. Y seleccionamos la toquemos. Y seleccionamos la tecla. No puedes estar tan sola. Lo me encanta. A pegar. A pegar. Así. Por qué no te escapas conmigo. Te abrigo y te quito este frío. Y si él te deja sola. Está complicada Esta voy en directo Yo pregunto si voy en directo Por las dudas Ahí, ahora Vamos a hacer que cubra bien el molde Los recortes los vamos a retirar Ahora en un segundo Los recortes acuérdense Que los utilizan Ahí estamos Ahí va Ahí está Bien Esta es la primera parte Miren A esta masa Ven que yo estoy Haciendo que el bordecito quede prolijo Claro, en todos lados Esta masa tal cual la hice La voy a cocinar Para esta tarta la masa se cocina antes Unas pinchaditas acá Esto evita que se levante el fondo Que se forma vapor entre el fondo Del molde y la masa Que directamente Que directamente Pase el vapor ¿Eh? Y entonces no se levante Bien Le vamos a poner un poquito de La vamos a blanquear Un papel O un... Bueno Hoy la quiere hacer con firma Hacemos Esto no es algo que está mal No es algo que el mini lo hizo Y vos decís Ah, mira Le digo cualquier cosa al mini No No, no Está todo bien Ah, corté Tenía que cortar acá No hay problema Papel film Aguanta el horno No va a haber problema Bien, buen dato Porque no tenía manteca acá Film Porotitos O ceramiquitas ¿Sí? A mí Las de... Estas Viste que son cerámicas ¿No? Sí Cualquier amiga, amigo Que trabaje con cerámica Te las puede Te hace bolitas Te las cocina en el horno Y después te las da A mí me gusta usar más esto Que los porotos O los garbanzos originales Porque agarran gusto rancio Y a grasa En vez de esto Se puede en qué Yo cada tanto los agarro Los pongo en un bol Con agua y detergente Los lavo y punto ¿Sí? Los otros se complican Entonces si estás en un lugar Que cocinas y demás Para respetar a los que les cocinás Más vale utilizar cosas Está bien ese dato Es buen dato Pero los porotitos Pero los porotitos Se compran hechos Pero como acá no son muy populares No los hacen Para vender Entonces la solución Es ir a alguien que trabaje La cerámica como hobby Lo único que tiene que hacer Es bolitas Bien Horno 20 minutos Bien A los 20 minutos sacamos el papel film Con el peso Con los porotitos Y lo dejamos 10 más ¿De acuerdo? Tiene que quedar seco Es cocinada El fondo de la tarta está cocido 20 y 10 20 más 10 Depende de la temperatura de tu horno Pero es la guía ¿De acuerdo? Buen dato Que quede cocido Esta es la pastelera ¿Se ve? Hermosa Colocar En la batidora En la batidora Ya está cocida Sí, está hecha La puedo hacer ahora a mano Como hacemos siempre Y quedar blandita Nosotros hoy vamos a hacer algo distinto Porque voy a hacer una crema Que ya no se va a llamar En este momento pastelera de naranja Se va a llamar muselín de naranja Porque va a tener crema incorporada a la crema Ahí va Ese ruido que hizo Es como entre el simbio y el humano Me sorprendí Me sale Me sale Qué sorpresa Miren Buen dato Tranquilícenla Muselín Muselín La primera de Godoy No se agarre ¿Qué tiene que ver chino? Con su amigo Muy bien Renzo se la masticó No, que ayer Peña contó un chiste justo Nos lo remató Esta es la cantidad Sí ¿Cuánto tengo un kilo? Tengo un kilo de crema pastelera Sé que puedo incorporar crema de leche hasta el 30% Ok Le pongo 300 gramos de crema Un kilo de pastelera, 300 gramos de crema Perfecto Ahora atenti que se puede cortar Lo que quiero es que quede líquida No, que quede para la manga Crema Muselín Es muy rica Cuidado A estar atentos en serio Ahí basta Cuidado Hola Pablito Buen día No lo había visto Tanto silencio hoy Es el corte de pelo No hubo acción tras la cámara Como todos los días Muy bien ¿Está bien hoy? ¿Todo en orden? Hola, ¿qué tal? Buen día Quiero saludar a todos mis fans Gracias por seguirme Gracias Bien Pablo ¿Es verdad que le está creciendo el Instagram a un nivel? Como esta chica Jennifer Aston La verdad que no ¿Cuál es su Instagram para que lo sigan? Arroba Roche and Roll Roche and Roll Roche and Roll Roche and Roll Roche, Roche 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 porque mi apellido es Rochela Roche and Roll And Roll ¿Con doble L? ¿Con doble? L, Roll Con doble L Sí, claro, claro Roll A mí la gente me deja de seguir en Instagram No, mentira Veremos Veremos cómo Cómo funciona eso Chicos Ahí empiezan a quedar las marcas Vamos Sí Lo mejor es agarrar y fijarte ¿Se ve? ¿Ves que tiene textura? Se ve Está buena Muselín Muy rica Bien La pastelera Vamos a agarrar Que ahora se llama muselín Vamos a ponerla primero en el fondo En el fondo del recipiente De la tartera Una vez que está en el fondo de la tartera Vamos a agarrar Acuérdense que tiene un poquito de gelatina ¿Sí? Que va a seguir actuando Aunque quede un ratito también fuera de nuestra heladera Vamos a agarrar y la vamos a decorar ¿Cómo la quieren decorar? Simple, fácil Simple Con la manga que todos tienen Sin problema Ahí va La mitad Hacemos como Estrellitas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Cometas Ahí Ahí está Vamos Una segunda Tandita A ver si llego Sin volverla a cargar Vamos Se vienen las bondiolas rellenas Muy bien Fruta Es de frutillas Sí Bien Frutillas cortaditas en cuartos Ahí Sí Buenas cantidades de frutillas Les ponemos Unos arandanitos Los pueden mezclar todos y puntos No hay problema Ahí van Ahí está Queda bien Queda Es fácil Queda perfecta Ahí Ahí está Muy bien Señores Excelente La torta De chocolate Naranja y frutillas La hizo Ariel Rodríguez Palacio Palacio Gracias Tortalista Muy bien ¿Les gusta? Sí Repartiendo Buena torta Resiste el corte Sin problema Vamos a cortar ¿Cuál quiere que corte? Cualquiera La receta en el 9.com.ar La receta está siempre Gracias, gracias Calo Muy bien En el 9.com.ar Está la receta Está todo para que la hagas Te amo Te amo Excelente Buena tarta Un consejo Estas tartas con masa caserita Sí Las hacen Las guardan en la heladera Sí Es una crema delicada La guardan en la heladera Y sirve para el día Hasta al otro día Lo que pasa No es que no se puede comer Pero la masa ¿Qué le pasa? ¿Qué? Se ablanda Se ablanda mucho Se humedece demasiado Igual lento Así que Es muy muy rica Son riquísimas Hasta para armar en el momento Y servirlas Muy bien Bueno Muy bien Gracias, gracias, gracias Gracias